Hola José, ¿qué tal? Háblanos un poco más de tu experiencia acá en el Goodwill, Doing Good Summit, en tu experiencia como chef, ¿no? ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué estás haciendo? Bueno, para mí, hoy ha sido un día fascinante porque simplemente escuchas muchas personas que tienen una gran capacidad de comunicación y de compartir con todo el mundo que quiera escuchar en cómo contribuir a un mundo mejor. Yo soy cocinero, he venido a aprender, pero he venido a compartir un poquito mi granito de arena con mi experiencia. Yo sé cocinar y quiero poner esta experiencia al servicio, no solamente de los pocos que tienen la oportunidad de venir a mis restaurantes, pero quiero poner esta experiencia al servicio de la humanidad. Y la forma de hacer esto es a través de la alianza de las cocinas limpias. Estas son cocinas mejoradas donde, bien, se utiliza carbón y leña, pero que esas cocinas ayudan a que se tenga que utilizar muchísima menos cantidad y también cocinas que van a conseguir que no produzcan esos humos que muchas veces contaminan las habitaciones. Las cocinas de donde se cocinan esos alimentos y, por lo tanto, directamente, está de alguna manera contaminando los pulmones de esas señoras que cocinan todos los alimentos. Hablaste de Haití, de Latinoamérica. Háblanos un poco de tu experiencia en esta región ayudando la pobreza a la comida. Yo llegué a Haití por primera vez hace dos años y llegué a Haití con una simple idea. Primero, aprender. Y aprender para, de esa forma, ponerme conocimiento para poder ayudar. Yo en Haití estoy llevando una fundación que he creado que se llama Wall Central Kitchen con una sencilla idea. ¿Cómo conseguir que la comida sea una forma de mejorar las comunidades en todas partes del mundo? Comienzo en Haití, pero yo espero poder seguir ayudando en otros países en Latinoamérica y que los cocineros empecemos a ser parte de la solución de cómo alimentar a la humanidad. La comida tiene que ser la solución, no el problema. Y los cocineros podemos ayudar a que esto sea así. Y aquí estamos para ayudarte, José. Vale, gracias. Gracias.